hoy es el día más frío porque acá siempre hace frío acá arriba te puedo creer que todos los días igual pero acá se sienten más y así por eso ustedes tienen frío siempre, pero acá arriba se sienten frío mucho porque estamos arriba en realidad la madrugada como que no está tan peludo y ahí sale el sol y está claro hizo que no llovió estamos justo entregando la comida ahora acá están entregando ya comida sí, ahí también, pero por eso el panorama si querés hagamos un poco acá y después nos vamos a bajar nosotros ya teníamos las filas porque allá son mucho más como ustedes quieran arrancamos acá un día soleado en la capital nebuquina que oculta la inclemencia estamos abajo cero casi doce y media están por entregar las primeras viandas de esta semana que está empezando nosotros nos vinimos hasta en el Valentina Norte Rural iba a decir una de las zonas que estuvimos trabajando estos días que estábamos hablando sobre la falta de gas así que vamos a recorrer hoy con las compañeras del FOL que tienen merenderos y comedores populares acá a ver cómo está el tema de las viandas y obviamente hablar de la cuestión de la red domiciliaria de gas arrancamos así este cartán que estábamos a ver cómo estábamos aquí con la verdad y que estábamos a ver cómo estábamos aquí Mi nombre es Lilian Larroza, soy delegada del FOL. Hola, yo soy Ana Montoya, delegada del FOL. Delegada del FOL. Hola, soy Cristina Castro y soy delegada del FOL también. Hola, soy delegada del FOL. Paso a los lloros. Bueno, cuéntenme que más o menos estamos casi a la una del mediodía. Está arrancando la jornada, arrancó a la mañana. No sé cómo nos podemos orientar porque ustedes están trabajando ya con el tema de la pandemia. Prácticamente la jornada completa, no hay feriado, no hay nada. Lluvia, viento, frío, nevisca, lo que sea. ¿Cómo arrancamos hoy la jornada? ¿Cómo fue el día? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos ya entrando en días de bajo cero a las 12, a la 1 de la tarde. Bueno, nosotros arrancamos 7 de la mañana en los espacios, ya bueno, con un día bastante congelado, complicados con el tema del gas, que es lo que más nos preocupa, la leña que tenemos que tener continuamente para poder calentar un poco el espacio, para poder trabajar un poquito en condiciones dignas, que se dificulte bastante porque la ayuda que nos llega es escasa. ¿Ahora estás con leña? Nosotros estamos con leña, sí, todos los espacios nosotros normalizamos con leña porque si no es imposible estar. Así que como dijiste, estamos con temperatura bajo cero trabajando, así que bueno, se arranca temprano, muy temprano, para que a las 12, 11 y media, 12, ya estamos repartiendo las comidas en los distintos espacios, así que bueno, también siempre renegando con el tema del gas. Hoy es un día de reparto de gas acá en el barrio, por ejemplo, el garrafo no tiene un horario estable, por ahí viene, por ahí no viene, estamos sufriendo para poder cambiar una garrafa, también para ayudar con las cocinas, ¿no? Así que bastante mal, bastante mal en el tema de que nos cuesta muchísimo el tema de poder cargar una garrafa, porque por ahí hay bonos, por ahí no hay. ¿Los bonos quién los maneja? Los da desarrollo social, pero siempre... Pero no alcanza. No, no, no alcanza, porque nosotros tenemos que sacar de lo que más o menos por ahí pedimos para las compañeras, para los espacios, porque no tenemos, no nos alcanza y con la leña nos damos abasto, así que la leña la compramos nosotros también, porque con lo que nos dio provincia no alcanzó para nada, es más, no fue tanto leña lo que dio, sino fue como la basura de la leña que queda en los cerraderos. Así que bueno, hoy también estamos acá como para ser conscientes que el municipio, tenemos un abandono de parte del municipio, los cuales no nos han ayudado en nada, se han hecho notas, cartas, hemos tenido reuniones y nos prometieron ayuda de alimentos y nunca llegaron, así que ni siquiera abono de gas, nada. En mi municipio una vez más está ausente ante la pandemia. ¿Y cuántas viandas están sacando hoy, por ejemplo? Hoy acá cuántas viandas salen más? 120 raciones. 120 raciones y estás cocinando con leña? Con gas. Acá estás con gas. Acá es la garrafa. ¿Y cuánto te aguanta la garrafa? Y la garrafa te dura una semana, menos, mucho menos, porque ahora últimamente no te dura para nada la garrafa, y encima el garrafero cuando quiere viene y cuando no, no. Entonces la verdad que se complica bastante porque las compañeras tienen que hacer una magia como un poco para poder cocinar. ¿Y el caño de gas gas pasa acá arriba? O sea que es una locura, ¿no? Nosotros tenemos la cigüeña de gas, le dicen, acá nomás, a un paso. Si vamos al otro espacio van a poder ver que se ve la cigüeña de petróleo y nosotros estamos luchando por la garrafa acá en el barrio. Es algo ilógico, pero es así, es la cruda realidad que nos toca vivir. Nosotros solamente tenemos las garrafas de 10 kilos, no es que tenemos una garrafa de 45 kilos que podría ser... Pues las familias tienen las de 10 kilos. La de 10 kilos. Y también nosotros lo que estamos buscando para los comedores es la de 45, que sería una muchísima ayuda porque la de 10 no alcanza para nada. Encima las compañeras con este frío tienen que poner agua para lavar las ollas después. Entonces nosotros cocinamos precariamente, no es que tenemos muchas condiciones. Nosotros le venimos poniendo el hombre desde que empezó esta pandemia y antes. Nosotros somos los que llevamos adelante estos barrios populares y somos los que conocemos acá. Entonces nosotros, el gobierno hace oídos sordos. Ellos pintan que está todo bien. Nosotros decimos... No, la realidad no está todo bien. Nosotros precarizadas, en casillas, en condiciones mínimas, venimos cocinando y venimos dando las viandas a las compañeras y a los vecinos que están necesitando. ¿Estás 120 entregando ahora? ¿No? Sí. ¿Y acá están 120? Acá, acá 120. ¿Y eso que es todos los días? Todos los días, de lunes a jueves. De lunes a jueves se entrega la comida acá todos los días. Y si pusieras, no sé, un desayuno y una merenda también tendrías un montón. Y también está el merendero, claro. Sí, hay merendero. También hay merendero a la tarde. Sí, sí. Todo el empacho tiene merendero. No hay merendero a las compañeras a comprar una garrafa. Ahí ya, compras. Tenés que comprar. ¿Cuánto está la garrafa? Sí, claro. Hay que comprar encima. ¿Cuánto está la garrafa? ¿550, 600, 650? No tiene precio. No tiene precio. Claro, no. Se van variando encima. Se van variando los precios y uno tiene que tener plata en ese momento. ¿Y cuánto gastas? Son casi 2 lucas por mes más. ¿Más? Sí, más. Muchos más. Sí, según 4 lucas la garrafa. Nosotros solamente cambiamos una por semana si es que tenemos la suerte de que venga el garrafero. O dos con mucha suerte, pero no, no ha pasado porque en este tiempo el garrafero no ha venido. Y si no traen poco y las personas no alcanzan gas a la garrafa. Hay gente que viene y no tiene gas tampoco. Tiene que hacer fuego para poder cocinar porque no le alcanza el gas. En la provincia de Vaca Muerta tiene que hacer fuego para cocinar. Con el gas cruzando ¿a cuánto? A dos cuadras. A dos cuadras de acá, a dos cuadras cruza el gas la cigüeñita, como decía la compañera, pero nosotros los comedores mantenemos con una garrafa de 10. Es más, la provincia te manda los bonos pero es uno, una por familia. Y nosotros acá en los comedores comunitarios tenemos que ir sorteando a nombre de quién ponemos para ir cambiando. Nosotros acá en este particular, en este lugar, espacio del FOL, hacemos cuatro veces en una semana en el comedor y después merendero es lo mismo. Entonces usamos muchísimo los envases de garrafas y no nos alcanza. Entonces el gobierno te dice que está todo bien. Nosotros venimos denunciando que no está todo bien. El municipio está ausente, como decía la compañera, el municipio ni siquiera un bono te manda nada. Ni siquiera te viene a visitar. Nosotros venimos diciéndole al municipio que nos manden las leñas pero ni siquiera eso. O sea que el relevamiento es también para tomarlo ahí medio con pinza. En pinza, exactamente. Es como una, usan otra vez la burocracia que tienen ellos de una campaña política. Incluso nosotros compartimos muchas veces que te ponen en los grupos de WhatsApp de los barrios que llaman al número del gobierno que les va a dar una bolsa de mercadería. Es una mentira. Es una campaña política que hacen, se hacen los carteles de que están ayudando y la ayuda está más que obvia que no llega a la barrio. Por eso nosotros cada día tenemos más gente en los comedores y merenderos. Claro. Nosotros tenemos de lunes a viernes merenderos. ¿Por qué? Porque tanto como no tienen un plato de comida, tampoco tienen una copa de leche. Entonces, sí o sí, nosotros estamos obligados a trabajar de lunes a viernes, asistiendo a la gente que se quedó hoy sin trabajo y la gente que ya venía con una situación económica muy mala. ¿Se puede entrar a ver el comedor? Sí, sí, sí. Para que... Para que vean donde trabajan las compañeras. No, sobre todo por el tema del gas, ¿no? No, yo la sigo a ustedes. Esto existe en su casa. ¡Ah! Es de ustedes, nosotras. Permiso. Hola, permiso. Hola. Bueno, con esa garrafa... Ahí hay una garrafa de tu señor. Con esa garrafa haces todo. Con esa garrafa, sí. Con esa garrafa tiene que mantenerla a las compañeras para que puedan comer toda la semana. Están las garrafas de merendezas, ¿no? Que es igual. Es de 10 kilos solamente. ¿Y esa cuando se acaba, la de 10 kilos? Permiso, ¿eh? Ahí tenés que salir a buscar otra. Sí. Sí. Pues el garrafero cuando... Cuando quiere, pasa. Cuando no, no. Es así. Y... Y el gas, sinceramente, ya no alcanza. Sinceramente, no alcanza. Y tienen que hacer milagros las compañeras para poder comprarla. O poder buscar una garrafa para poder mantener a las compañeras todas las semanas. Para que no se queden sin comer. Así que, la verdad que sí. Que... Que hay bastante dolor de cabeza todo esto. Y ahora estás haciendo, me decías, 120... 120 raciones. Todos los días 120 raciones. El tema del merendero es, a veces, la única comida que tienen los chicos. El... Imagino, no sé, una familia, unos hermanitos vengan. Se llevan la merienda. Con eso aguantan hasta el otro día. Sí. Algunas veces ellos quieren venir a buscar la esposa porque ellos no la alcanzan, sinceramente. Ajá. A la noche ya empiezan a tener hambre. Ya empiezan a... Un día que no haya merendero para ellos es mucho. ¿Por qué? Porque, sinceramente, les hace falta. Y más ahora, en esta crisis está pasando. Claro. Que está todo mal económicamente. Y no... No alcanza. No alcanza. Sinceramente, no alcanza para abastecer a todas las personas. ¿Ustedes cuántas están acá? Y yo hace casi dos años ya. ¿Y siempre ves gente nueva? Sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo va creciendo mucho el barrio. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, sí. Y la luz, ¿cómo hacés con la luz? Y acá es todo precario porque tampoco están todos enganchados. O sea, acá no han puesto nada tampoco. Tampoco. Está todo así nomás. Vio cómo ves. Está todo con... Con enganchado. Allá está enganchado también en el palo ahí de la luz. Eh... Todo es precarizado por mientras. O sea que todo lo que estamos viendo nosotros es organización popular ahora. Claro. Sí, sí. Sí. Así es. 120 raciones, dos garrafas, uno trata de hacer la cuenta pero no te cierra por... Y no, no. Y ahora cocinarlo. En el merendero más o menos 25, 30 chicos vienen todos los días a buscar su copa de leche. ¿25, 30 chicos? Sí. ¿Y se llevan para más? Claro. Yo vi que en algunos merenderos... Se llevan por ahí para sus hermanitos y eso. Claro. Sí. En el de 7 de mayo veía que había un hermanito con él y se llevaba como para los otros. Iba uno por familia. Claro, porque vienen con su botella y su bolsita y se llevan las cosas para los... ¿Hoy qué van a cocinar? Eh... No sé qué irán a hacer hoy a la tarde justamente. Sí. No, pues están por empezar, ¿no? No, ya cocinaron, ya está. Sí, ya está. Ahora a la tarde va a haber merenderos. Ah, está bien. ¿Ya entregaron todo? Claro. Ya entregaron todo. Recién terminar a las compañeras. Claro. Vienen temprano, cocinan, entregan la comida y ahí... Y con el tema de la... Para cerrar esta parte, con el tema de los insumos, ¿cómo están? El tema de las comidas, qué están mandando, dónde están sacando... Y ahí a nosotros nos da una parte provincia que es mínima, no alcanza porque ellos solamente... Nosotros en todas las organizaciones del FOL venimos a entregar más de 3.000 raciones en todos los barrios. Ahí en Neuquén. En Neuquén. En Neuquén. En Neuquén capital. Y después provincia nos manda para 500 raciones. Entonces después nosotros con la organización, por un convenio a nivel nacional que venimos teniendo, tenemos algunas cosas que le llamamos programa de fresco, que eso es lo que nos ayuda bastante a llevarlo, a sustentar los comedores y los merenderos. ¿El seco qué sería? El seco es fideo, arroz, leche, azúcar, todas esas cosas que viene un combo. Y provincia te manda, por ejemplo, por decirte, te mandan para toda la semana, ellos te mandan el menú, pero te mandan dos pollos. Y nosotros decimos, con dos pollos no alcanza. Si son solamente en este sector de Cuenca, 120 raciones con dos pollos, ¿qué hace? Entonces nosotros, como organización, nos organizamos y compramos. Hay días que a veces el propio poll ponemos plata para ir comprando. Ahora, por ejemplo, las verduras una vez por semana nosotros somos los que compramos para sostener estos comedores, porque no alcanzan con lo que te manda provincia. La provincia no manda nada. No, no, es poquísima. Es mínima lo que te manda. Y les hago una y vamos a otro bloque. ¿Fresco sería qué? ¿Lácteo? No, fresco le decimos carne, pollo, verduras, huevos. Eso es lo que... Lácteo no se recibe en ningún comedor. No, ni un yogur, el yogur nunca. Acá los chicos, a no ser que nosotros le compremos, no. Provincia no le manda yogures ni tampoco frutas. O sea, que todo lo que se llena la boca, el Ministerio de la Salud, o sea, ¿ninguno de los chicos, los funcionarios alguna vez? No, ninguno. Nunca, nunca. Acá para decirte, alguna vez le van a mandar a los chicos naranja, manzana, eso no existe en el menú de la provincia, no existe. Ellos te llenan de harina. Entonces nosotros también decimos que eso no es una alimentación sana, es una mala alimentación también que es lo que nos viene. No, seguro. Ellos nunca en su menú nunca te mandan lechuga, tomate, ellos te llenan de papa, zanahoria y cebolla. Son las tres cosas que te mandan siempre. Que se arreglen. Que sí, que se arreglen los comedores, es eso. Eso igual es antes de la pandemia, ¿no? Ah, y ahora es igual. Es lo mismo. O sea, nunca mejoraron las cosas, las cosas van empeorando. Por eso la crisis era previa a la pandemia. Claro, exacto. Nosotros ya estábamos en crisis antes, imaginate ahora. O sea, porque ahora acrecentaron la gente que viene a buscar, que se quedó sin recursos. Claro. Entonces aumentaron el doble y nosotros no aumentamos, a nosotros no nos aumentaron el doble de capacidad de ayuda. A nosotros nos mantienen igual como que tuviéramos las mismas personas y encima que nos van a hacer cuenta que el 30% de lo que nosotros necesitábamos, nada, y ahora nosotros tenemos que hacer malabares y bueno, la organización pone su parte para que esto funcione, porque nosotros no podemos decir hoy no se reparte un plato de comida cuando hay tanta gente que está esperando eso. Claro. Lamentablemente hay que trabajar y bueno, hay que poner el hombro y la organización es por eso que lo decimos y todos los días estamos sacando adelante la situación. Tres mil raciones. Sí. ¿No? Sí, tres mil raciones. Tres mil raciones. Vamos, caminamos un poquito. Sí, dale. Y les quería, ya para cerrar, mientras estamos haciendo, el tema de la higiene, también es todo auto-organización, ¿mandan algo? No, no mandan nada. Para el tema de la higiene de la pandemia, nosotros nos trajeron hace como tres meses, dos meses, cuando recién arrancó, un poquito más, ocho barbijos y medio frasquito de dulce, de alcohol en gel, que nosotros lo compartimos en las redes sociales, de lo que nos habían traído para higiene, de higiene por el tema del coronavirus, para que trajáramos un pomodoro y un merender. ¿Esto fue lo que trajeron? Sí. Sí, de provincia, nos mandaron eso. Así que bueno, después trajeron dos máscaras y un traje que es de tela no tejida, que no sé para qué sirve. Y bueno, y nada más, eso fue lo que nos trajeron para que trabajáramos todos los días, diariamente, en los comedores y merenderos. Bueno, hacemos el primer corte y vamos a... Vamos a caminar por Valentina Norte Rural y seguimos en esta emisión especial que estamos haciendo. Ya una de la tarde y estamos entrando en bajo cero en el oeste de Nukem Capital. Ya venimos. Chau. Para ver lo que debería haber hecho,